Psicopata dicho por los psicópatas Ah, 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 ah El voltio El rol de barrio Ay, sicariato Aquí se vive de la traición Este es un mundo donde cualquiera jala por lo suyo Cuídate del pan en el callejón Que no ronca pa' quítate la vida en un segundo Aquí se vive de la traición Este es un mundo donde cualquiera jala por lo suyo Cuídate del pan en el callejón Que no ronca pa' quítate la vida en un segundo Crecía luñando como fiera Y un corazón frío de la nevera Esclavo de la calle, compañero de la sierra Los que corrían conmigo deseando que me muera Pero mientras yo respire estaba cara a mi cartera Mi pan, si tú supieras No me gustan los ascensores Lo mío fue hecho por la escalera Raneé bastante pero como quiera Tía demostrá que esto se puede y que la oye pasajera Mírame que estoy contento, mi vida pude cambiarla No confío ni en mi sombra, el oscuro me apuñala Cuidadito si viene a tirarla mala David Marta golea con una piedra en estos tiempos se la jala La joya Cuídate del callejón, cuídate de los panas Cuídate de los amigos que pueden pasar pa' rana Cuídate que no quiero que me falte mañana Miren si Albertico los enemigos que tiene por la cubana Yo ando solo porque la Dilly sola yo la hice Le doy la gracia a Dios que me bendice Pero tú no sabes de mis raíces Estoy aquí porque lo quise Pero por dentro lleno de cicatrices No hay razones, pa' yo estar confiando en gente Que al final yo sé que me van a dar piso Estoy en la esquina, siempre estoy parado en vente Con la puya arriba siempre estoy erizo No hay razones pa' yo estar confiando en gente Que al final yo sé que me van a dar piso Estoy en la esquina, siempre estoy parado en vente Con la puya arriba siempre estoy erizo Aquí se vive de la traición En tu mundo donde cualquiera jala por lo suyo Cuídate del pan en el callejón Que no ronque pa' quítate la vida en un segundo Aquí se vive de la traición En tu mundo donde cualquiera jala por lo suyo Cuídate del pan en el callejón Que no ronque pa' quítate la vida en un segundo Al final ni a mi sombra quiero No confío en pana, sale el traicionero Cogí mil de trotes pa' llegar donde quiero Te llenaste porque coronea, ahora quiere dame suelo Contigo no usé careta y al final resulta te salí y me cuero Moca con el que me envidia y cuando freno ratrillo Me cansé de humillación y andá pidiendo pa' el cerquillo Por la noche papá Dios me le arrodillo Me tocó su bendición y ahora no hace falta el dinero en mi bolsillo Aquí ya que tengo el brillo y está loco por dame bala La careta se te nota porque estamos por encima Tengo un don que se amotina, preocúpate por cambiarla Ya que el que se dobla muere y el que te ocurrió se aclara Yo me salvo por mi mal que desde el cielo me guarda Y Jesucristo que le rezo temprano y él nunca calda El que nace después del 2015 nace con falta Con compañero en la frente pero traición en la espalda Me puse palomillo sin esperar ningún pana El respeto se da pero la confianza se gana Porque te apuedan jefe cuando da sin mente a Ana Pero roto se te pega en la gente más hara gana Todos los días yo me encargo de la Tauro y el Chipero Pensando en los pana puros sentado en el gavetero Porque a la repartición de lealtad llegué primero Tú también pero la de ese traicionero Aquí se vive de la traición, mi callejón es un bobo Se vende droga y se cometen robos Malditos, envidiosos, mala fe y demagogos Si es por mi se pueden morir todos Se creen unos tigres pero en verdad son unos gusanos Cuando tienes dinero y das eres el más bacano Cuando necesitas ayuda nadie te da la mano Por eso no confío ni en la mujer que amo Hermano, yo me siento chachi Aunque me caigan atrás los poligomas y los paparazzis Hay par de panas traicioneros como Tecachi que me tirarían pa'lante por un 20 de hachis Aquí se vive de la traición Es tu mundo donde cualquiera jala por lo suyo Cuídate del pan en el callejón Que no ronca pa' quítate la vida en un segundo ¡Ay! Dale pa' llamar nega Yo soy el quinquillero neto, la gente fuerte Psicópata dicho por los psicópata Error de barrio La hoja Yo soy MC Albertico Roles Quintana La victoria pa'l mundo Siquario haciéndolo con sicariato Yo soy Wilber Bray 23 El voltio, el que da corriente Gary produce Vici van produciendo Tu nines son El parla que lo que tu dices Carlos Fachón da la luz Wander Domi J.J. Barberto Yo Bloque Duarte Bloque Soriano La ficha rap Anthony Boutique Eh, eh La chaya Es tu mundo donde cualquiera jala por lo suyo Cuídate del pan en el callejón Que no ronca pa' quítate la vida en un segundo Chau Chau